Sí, acaba de terminar, satisfecho, sí, porque bueno, el objetivo era, primero que nada, cerrar el campeonato como se merecen los deportistas, cubriendo todos los detalles, largando en tiempo y forma, así que bueno, o sea, lo logramos, la gente es muy conforme, les ha gustado mucho el trazado del circuito, la gente de Boven ha colaborado un montonazo, respetando al deportista, teníamos cortada gran parte de la avenida y han sido muy solidarios, así que bueno, o sea, el pueblo de Boven ha ayudado un montonazo y bueno, como te decía, contento porque la devolución de los deportistas es buena. Tenemos 190 inscriptos, habían también en la categoría infantiles, tenemos que tener en cuenta que estamos cerrando un campeonato, por lo general los campeonatos el número de inscriptos decrece y nosotros lo hemos mantenido, nos pasó en el mountain bike, nos pasa ahora también en las pruebas de calle, así que bueno, quiere decir que los eventos están bien organizados y como te decía, o sea, el mejor termómetro, el mejor indicador para saber si estamos haciendo las cosas bien es la devolución inmediata del deportista, así que bueno, lo vemos que llegan conforme, contento y bueno, eso nos deja tranquilos. De todas partes de la provincia y de afuera también, de la provincia vecina, y bueno, o sea, a todos les ha gustado mucho el circuito, así que Alvear es como que invita para este tipo de eventos, incluso ya estamos viendo con la federación a ver qué posibilidad hay de traer algunas fechas importantes de orden federativo, así que bueno, vamos a ver si podemos lograr traer una fecha de relevancia nacional el año que viene.